hola buenas tardes amigos ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir un videito más con ustedes vamos a preparar un espagueti con con crema un espagueti blanco vamos a abrir el espagueti y ya tenemos el agua por acá por este lado ya está casi 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 está hirviendo y también le vamos a poner un ajo un ajito con tu cascarita y le vamos a poner unas cascaritas de cebolla un pedacito de cebolla y le vamos a poner el espagueti yo lo quiebro lo vamos a poner tantita sal la salecita es poquita porque ahorita le vamos a poner un sazonador poquita sal le vamos a poner un churrito de aceite y vamos a vamos a meñarle un poquito ahí ok aquí tenemos una pinza y le vamos a meñar un poquito aquí al espaguetito y vamos para que se se integre con el aceite lo vamos a lo vamos a dejar ya empezó a hervir aquí está ahí lo van a ver eh ok ahí empecé ya a hervir y le vamos a bajar le vamos a poner la tapadera y le vamos a dejar 15 minutitos y bueno aquí estamos ya se coció nuestro espagueti ahí está ya está bien cocidito vamos a vamos a ponerlo un poquito para acá ahora que lo vamos a cocinar aquí en este sarténcito le vamos a le vamos a poner un poquito de mantequilla está un poquito mojadito en el sartén le vamos a poner una cucharadita de mantequilla entonces esa mantequillita se derrite ahí en nuestro sarténcito vamos para acá y aquí en nuestro vaso de la licuadora vamos a licuar lo que le vamos a poner vamos a checar primero que no vaya a estar picoso el chile que se la vamos a poner ahí ya repitamos un pedacito de aquí y lo probamos no sabía nada no está nada de picoso cuando les voy a hacer a sus niños así con chile primero pruébenlo si no está picoso pues le echan pero si está no le pongan para las comidas de sus hijos bueno de los que no les guste le vamos a poner un pedacito de cebolla un pedacito muy chiquito casi las puras las puras tapaderas de la cebolla le vamos a poner crema vamos a agarrar una cucharita de aquí le vamos a poner dos cucharadas de crema que estén bien, bastante bien llenos como media taza de crema más o menos lo vamos a tapar le vamos a poner el palé le vamos a poner queso crema también unas dos cucharadas esto está bien durito le vamos a poner unas cucharaditas de queso crema y también que estén bien llenitas y le vamos a poner media tazita de leche para que todo esto se licue licue o licue vamos a ponerlo aquí y lo vamos a licuar ok, eso ya está licuado ahora necesitamos un cuadrito de sazonador de pollo ok, ya tenemos la mantequilla bien deshacida le vamos a poner el cuadrito de sazonador esto es rapidito así no se nos vaya a quemar y le ponemos la crema que licuamos con que es hecha de más aquí le vamos a poner los espaguetis los vamos a sacar solamente de aquí no los vamos a no los vamos a enjuagar ni nada así los vamos a sacar de donde se cocieron y los vamos a poner en la crema pues le vamos a sacar las cebollitas con las que los cocimos esas sí se las vamos a quitar las ponemos por ahí en un ladito y le ponemos el espagueti la agüita del espagueti no la tire por en caso de que se le seque se le seque mucho la sopa pues le pueden volver a poner un chorrito de agüita de ahí esto lo vamos a dejar que hierva unos 4 minutos y ahorita regresamos ya estuvo listo mi espagueti aquí está ya se ve y sabe que sabroso vamos a acompañar con unas chuletitas de puerco que de una vez las vamos a preparar y las vamos a las vamos a trazar en pedacitos bueno a mí me gustan en pedacitos si ustedes las quieren hacer enteritas las hacen enteritas también me gustan así en tiritas y también les echo el huesito los saco todo todo lo que puedo y también les pongo el huesito porque estaban bien buenos los huesitos con 3 chuletitas sale un huesito entonces tengo un sarténcito de aceitito calentando por acá por acá por acá por acá por acá señoritas y señoritos y las vamos a poner ahí y a mí me gusta hasta que estén bien doraditas estas ya están precocidas así es que se guisen muy rapidito vamos a dejarlas ahí hasta que se doren bien bonito y deseen ahorita regresamos ok vamos para acá miren ya se guisaron nuestras carnitas de puerco ya están ya están bien doraditas bien lindas nos vamos a servir poquitas con traigüesitos no tanto ya no como tanta carne hay así poquitas nada más ahora vamos a ver el espagueti como nos quedó si querés esas espaguetitas de ahumaditas tampoco no necesitan como ni les dijera no necesitan condimento porque ya vienen condimentadas muy ricas bueno miren el espagueti como pueden ver se nos secó un poquito yo le apague pero se nos secó un poquito para esto es que se deje el caldito donde se coció aquí lo tengo en un ladito y le vamos a poner un chorrito una media tacita y la vamos a revolver bien miren ahí vuelve a agarrar su consistencia como el caldito ya tiene sal y todo no necesitan volver a ponerle especias adicionales ni nada ahí volvió a quedar exactamente al punto y así su caldito no lo tiran lo dejan por si se le secan su espagueti lo vuelven a ocupar vamos a servirnos poquito espaguetita no salió tampoco picoso porque el chile no estaba picoso entonces vean eso así es como se ve nuestro espaguetito con chuletitas de puerco le vamos a poner un poquito de quesito esto es al gusto y así con ese y pues así es como nos quedó nuestro platillo del día de hoy si les gustó compartan suscríbanse comenten y nos vemos en el próximo video muchas bendiciones para todos y no olviden suscribirse